Cuidado, esta fecha, el día de hoy, no es para bromas de ningún tipo y lastimosamente a veces por un tema, por varios, varios temas, pensamos o muchas personas tomaron la idea que el día de hoy es para hacer bromas, la televisión tuvo mucho que ver en eso, que es un día así de hacer algún chiste, alguna broma. Yo le tengo algunos datos, ahorita le voy a hablar más de esto, pero mire, usted sabía, por ejemplo, que el 95% de los bebés con síndrome de Down son abortados en un hospital irlandés, por ejemplo, eso no está de chiste, ¿no es cierto? O por ejemplo, que, esto es en España, que uno de cada cinco bebés no llega ni a reír ni a llorar, la mayoría por decisión de sus madres, esto en el mundo en el que estamos viviendo no es para reírse. Bueno, hoy, por favor, quédese hasta el final de este video, porque vamos a hacer dos cosas importantes, primero entender la gravedad y la importancia de esta fecha, justo del día de hoy, y segundo, qué podemos hacer para reparar la gran tristeza que esto le produce al Sagrado Corazón de Jesús. Ave María Purísima, queridos amigos, queridas amigas, mi nombre es Cristian Castañeda y este es su programa, del Sagrado Corazón de Jesús. Hoy que es Día de los Santos Inocentes, justamente, hay muchas personas, la verdad, yo no sé de dónde salió exactamente, tampoco es el momento de hablar mucho del origen de eso, pero hace más o menos algunos años se tomó la idea de que el 28 de diciembre es una cosa para hacer bromas, para pasar un rato los periódicos, algunos periódicos sacan una edición chistosa así de bromas, pero bueno, vemos que estas fechas y este mundo en el cual vivimos es de todo menos para hacer estas bromas, las cosas como hoy en día se ofende a Dios, hoy y mañana le pido por favor que esté súper pendiente, vamos a ver una cosa terrible que hicieron en contra del Sagrado Corazón de Jesús, que a veces nos toca hablar de estas cosas menos, o sea, mejor dicho, nada agradables, pero porque existen y no podemos cerrar los ojos. Bueno, por ejemplo, mire y perdón, antes le quiero recordar, no se olvide que estamos en los últimos días prácticamente, en los cuales usted puede pedir el calendario del Sagrado Corazón de Jesús, que es súper importante porque estamos necesitando la verdad de ayuda, necesitamos mucha ayuda para poder mantener y asegurar el apostolado que hacemos para el próximo año. ¿Cómo usted puede ayudar? Es muy sencillo, inscribiéndose en el grupo de familias del Corazón de Jesús, en los números que aparecen aquí abajo, en México, en Estados Unidos o en Ecuador, ¿sí? Y adicionalmente le llega este medio de apostolado tan importante que es el calendario del Sagrado Corazón de Jesús, para que usted pase 365 años cerca de este divino amor que es el Corazón de Jesús. Ayúdenos porque, mire, estos temas de los que vamos a hablar hoy son escabrosos y nadie nos ayuda si no es usted. Así que contamos con usted, aquí le dejo los números y mire, es justamente lo que le decía. Y estos son algunos recortes muy cortos para darnos cuenta de lo que pasa hoy en día. Y lo de lo que nos va a hablar el Santo Padre Pío, porque hay una frase que es muy bueno recordarle. Él era un gran devoto del Corazón de Jesús y él nos recuerda la gravedad de este pecado, el aborto hoy, que es Día de los Santos Inocentes. Mire, justo lo que le decía. Mire, un hospital irlandés reporta que el 95% de los bebés con síndrome de Down son abortados. Este dato es gravísimo. Usted se imagina, es básicamente lo mismo que pasaba en el periodo nazi de la eugenesia, que solamente los sanos tienen derecho a vivir. Ahora, mire, los eliminan en el propio vientre materno y lastimosamente, en la mayor parte de los casos, porque sus padres no quieren que nazca. Conozco, y yo creo que todos conocen, de pronto una persona, conozco a una conocida, que tiene una hija con síndrome de Down y le ha dado tanta fuerza, es una razón para vivir de ella, ¿no? Y pensar que esas criaturas se las mata, pero dése cuenta una terrible, ¿no? El 95%. No es lo mismo, vea, en Ecuador, por ejemplo, de donde soy, la Corte Constitucional terminó el derecho a la objeción de conciencia, igual de lo que está pasando en México y en varios países, que quien gobierna ahorita es la Corte, ¿no? Las Cortes son las que gobiernan. Ahora, en Ecuador, la Corte aprobó el aborto, quitó la objeción de conciencia, después, seguramente va a decir que se puede abortar hasta el noveno mes, ya lo intentó alguna vez, y eso igual en México, por ejemplo, igual se aprobó el aborto en todo México, a través de la Corte, es terrible. Esto igual, dése cuenta, mire, de los 427 mil bebés, qué terrible, que debieron nacer, 90 mil concebidos fueron abortados, es terrible, realmente. Este de acá, también. Ah, esto que es fatal, no sé si usted vio, en Estados Unidos detuvieron a una mujer, en Estados Unidos o en Inglaterra, ahorita no me acuerdo, detuvieron a una mujer por rezar en silencio frente a una clínica de abortos, y igual acá, en España, detuvieron a una persona que rezaba frente a una clínica de abortos, o sea, es realmente terrible lo que está pasando. Ahora, mire, ¿por qué nosotros deberíamos tener una, ¿por qué nosotros debemos entender y ser muy, tener una firme posición respecto a este día también? Esto es un pensamiento del Santo Padre Pío, y es una famosa historia que se desarrolla en medio de una conversación entre el Santo Padre Pío y el fraile franciscano Pelegrino Funicelli, que escribió en su libro Jack of all the Traits of Padre Pío, un libro de memorias del Padre Pío, que es muy reciente, este libro del 91. Usted me puede poner en los comentarios si tal vez había escuchado de él. Bueno, en esta conversación, el Padre Funicelli, usted tal vez había escuchado esta conversación, le dice al Padre Pío, y le pregunta, hoy negaste tú la absolución a una mujer porque ella se había sometido voluntariamente a un aborto. O sea, esta mujer se fue a confesar y el Padre Pío le negó la absolución. Eso es gravísimo, ¿no? Pero bueno, el Padre Pío, ¿por qué lo hizo? Miren, ¿por qué ha sido tan riguroso con esa pobre desafortunada? Decía el Padre, ¿no? O sea, este es el Padre Funicelli, diciéndose, ella ya vino arrepentida a confesarse. Bueno, el Padre Pío que veía la gravedad de las cosas, ¿no? Él era una persona que realmente amaba el corazón de Jesús y veía por eso la gravedad de las cosas y cómo ciertas cosas ofenden mucho a Dios. Y el Padre Pío que a veces negaba dar la absolución a un penitente si mostraba una constricción, es decir, un arrepentimiento insuficiente y a menudo regresaban y solamente daba la absolución cuando eran sinceros. Este Padre Pío respondió y mire, esto es lo que nosotros, usted y yo, debemos tener súper en cuenta para todo lo que pasa en nuestros días. El día en que las personas pierdan su horror, el día en que las personas pierdan el horror por el aborto, es el día más terrible para la humanidad. Ahora, esto que le digo, dése cuenta, uno podrá pensar y uno podrá decir que hoy día desinocentes es para hacer chistes, es muchísimo más grave, ¿no? ¿No será que le estamos perdiendo el horror a este pecado tan grave que es el pecado del aborto? El aborto no solo es un homicidio, decía, estas son palabras del Padre Pío, no solamente es un homicidio, sino también es un suicidio, ¿no? No deberíamos tener el coraje de manifestar nuestra fe ante quienes cometen dos crímenes en un solo acto, si dice el Padre Pío para que vea lo grave y la gravedad que él veía, que el aborto es un homicidio y un suicidio, ¿no? Y el Padre Funchell y menos mal le preguntó para que nos deje incluso más claro, pero Padre, ¿por qué? ¿Cómo es que es un suicidio? Porque digamos, entiendo que en el aborto se mata alguien, pero ¿por qué un suicidio? Es un suicidio, y le responde el Padre Pío, es un suicidio para la raza humana, es decir, para usted y para mí también, que será entendido por aquellos que verán la tierra poblada por ancianos y despoblada por niños. Es un suicidio para la raza humana que verá este mundo poblada sólo por ancianos y despoblado de niños, quemados como un desierto. Eso decía San Agustín de Hipona también que un mundo en el cual ya no hay más niños, sino solamente, es decir, en el cual se despuebla, es como un árbol seco. Un árbol seco es un sinónimo de tristeza, ¿no? Es como un árbol seco en realidad. Ahora, el momento en que nosotros adaptemos y veamos como normal esto, vamos a ver las terribles consecuencias, como tal vez pasa hoy en día. Hay un pensamiento muy importante, este es el del Padre, este es, el calendario tiene bastantes pensamientos, uno mensual para reflexionar, y no, bueno, lo voy a dejar aquí para que usted pueda pedir su calendario, del Padre Pío. Y justamente en diciembre, en el pensamiento de diciembre me llamó mucho la atención por este tema que estamos hablando. Mire, busquemos servir al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra voluntad. Él siempre nos deberá más de lo que merecemos. Ahora, mire, algo que es importante decir, busquemos servir al Señor con todo nuestro corazón. Al Señor también se lo sirve con niños. Es decir, si una persona tiene el don de la maternidad, de la paternidad, si una pareja se casa, o mismo, bueno, en cualquier situación, si una mujer queda embarazada. Eso es un don, no es una maldición. Ahora, hay que buscar servir al Señor con todo nuestro corazón y toda nuestra voluntad. Una persona, un hombre, una mujer que sirven a través de un hijo que ha venido al Señor, lo bautizan, lo crían cristianamente, están sirviendo al Señor de cierta forma, siempre que cumplan los mandamientos. Y por eso, hay que tomar en cuenta que esa bendición que es un niño, a pesar de que tal vez no fue planificado, siempre trae gracias enormes para todos. Que nos dé esa gracia, no se olvide, por favor, le pido especialmente que nos ayude con este apostolado escribiendo, si de hecho queda especialmente en la misa del primero de enero y de todas las misas del 2023. Y especialmente le pido porque este calendario está muy bonito, usted bueno lo ve aquí, tiene vitrales del corazón de Jesús, tiene las fechas católicas para que usted no se olvide y puede ser de gran, gran, gran ayuda un instrumento total de apostolado y también para que usted pueda hacer y ser parte de esta misión que nosotros tenemos que levantar por el sagrado corazón de Jesús. Que la Virgen Santísima le bendiga, que el sagrado corazón de Jesús le proteja muy especialmente. Le pido por favor que esté pendiente al video de mañana porque vamos a ver una cosa que es lastimosa que pase, pero pasa y no podemos cerrar los ojos, si, el corazón de Jesús le cita a usted para el día de mañana para reparar algo terrible que ha pasado. que nuestra Señora le bendiga, que el sagrado corazón de Jesús le proteja, no se olvide que si usted todavía no se ha suscrito en este canal lo puede hacer en esta imagen de aquí y los videos que dejo a mis lados son de gran provecho para la vida espiritual. Por favor, mírelos y sígase adentrando en las grandes maravillas del corazón de Jesús. Que el mismo le bendiga y si nos permite nos vemos también el día de mañana.